Una chica denunció haber visto a Loan. Declaró, mi hermano me mostró una foto y sabe dónde está Loan. Esto es parte de la información, ¿no? La persona no solamente hizo esta denuncia, un llamado, sino también hay un número de teléfono en donde da datos específicos, direcciones, entre calles, para que lleven adelante, entiendo la confirmación de que estamos hablando de Loan. Yo no sé si se puede decir de manera exacta, me parece que habría que tener... Está la calle... Estamos hablando de Lamba, chicos. Sí. Vamos a poder decir esto. Estamos hablando de Lamba, estamos hablando de la zona norte de Gran Buenos Aires. Les voy a decir solamente esto para no llevar adelante un entorpecimiento. Es más, lo que estoy diciendo acá, tenemos la misma información, Ana, saber dónde está, dice. Sé dónde está. No solamente eso, sino también es el personal del COM, ¿no? Del Centro de Operaciones y Monitoreo, los que de alguna manera llevan adelante una participación. Atención, insisto con esto, insisto con la información. Estamos hablando no de un llamado anónimo que no tiene ningún tipo de intervención judicial ni policial, sino de una intervención, sí de la policía y sí del propio comando de operaciones y monitoreo para poder confirmar determinados datos e información que termina brindando esta persona. La verdad es que no voy a dar ni entre calles, ni mucho menos, porque me parece que puede uno de alguna forma entorpecer lo que ahora se está tratando de averiguar. Y hay algo que los que hemos cubierto este tipo de casos nos pasa. Quizás acá al aperito le pongo la información. A veces las caras las vemos en todos lados con estas ganas de que se recupere el OAN y nos pasa a todos, ¿no, Florencia? Sí, digamos, hay muchísimos casos registrados en toda la historia de investigaciones criminales que la gente confunde los rostros, empieza a contaminarse de lo que ven los medios de comunicación. También esas ganas de toda la sociedad de poder encontrar al OAN específicamente. Así que por eso muchas veces, y hoy en día más allá de un nuevo cambio de paradigma en la criminalística, de cuestionar muchísimo las testimoniales también. ¿Por qué? Porque hay una contaminación muy grande, más en las causas mediáticas, y la mente confunde. Digamos, hagamos el ejercicio hoy en la calle de tratar de registrar la cara de una persona, un desconocido, y tratar de describirla posteriormente y van a haber muchas incongruencias. Esto lo está manejando muchísimo fundaciones como Proyecto Inocencia, por ejemplo. Entonces, el doctor tendría que evolucionar el derecho, tendría que cambiar, ¿cómo tendríamos que estar parados? Es muy interesante lo que dice Florencia. Tendría que avanzar en ese sentido, está avanzando. Lo vemos claramente en esta causa, para hablar en claro y que el público entienda las mentiras, las contradicciones, las inconsistencias. ¿Cómo arrancó esto? Primero, cómo trata, después de la teoría del accidente, después las borradas del celular que hubo. Pero eso no es, a ver, yo lo interrumpo en este punto, doctor, eso no es porque estar mareados en la justicia no tienen nada, cuando, creo yo, no hay pistas firmes a seguir, no hay un camino certero, no tienen pruebas certeras también de algo que pueda darnos o conectarnos, es cuando empieza esto, los llamados telefónicos, seguir distintas hipótesis, indicios tras indicios tras indicios, volver al punto uno, volver al punto cero. Cortito, yo a mí me chocó algo esta semana, José Hijo declaró en cuatro oportunidades que el Nene Jota, el día 2 desapareció, ya había visto un encapuchado, nadie hizo nada, nadie le prestó atención a un nene que, che, había un encapuchado, un nene que además habla mucho, sabe hablar, es locuaz, es interesante, nadie hizo nada. Acá es fundamental, ¿cuánto veces dijo que había visto un encapuchado? Los primeros días, como repetí anteriormente, le dieron tiempo a esta organización criminal, le dieron todo el tiempo del mundo a desaparecer a LOAN. Es un placer que estén con nosotros, nos quedamos corto de tiempo, chicos guardan, me parece que están abiertos los micrófonos. Nos quedamos corto de tiempo, la verdad que me hubiera encantado que pudiéramos hablar mucho más, siempre es un placer tenernos acá en el crónico del sábado, perdón chicos. Un placer, un placer, pero vamos a volver a invitarlos porque vamos a seguir lamentablemente hablando de LOAN si es que no aparece. Gracias por habernos acompañado, gracias.